Tardes, ya está terminando esta Comisión de Derechos Humanos que ha sido bastante tensa el día de hoy. Ha tenido como protagonista el caso de Jorge Arancibia, esta solicitud, este voto político que se aprobó el día viernes para pedirle que no participara de las audiencias públicas que van a comenzar el día de mañana. La razón para aprobar este voto político por mayoría de la Comisión de Derechos Humanos es que ellos consideraban que no debía estar para no revictimizar a quienes van a exponer estas audiencias y que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. La semana pasada, una vez que se conoció este voto político, conocimos de la indignación, podríamos decir, de chilevamos que acusaban una censura inaceptable y decían que Jorge Arancibia iba a seguir participando de esta instancia y que si es que lo excluían, iban a tomar todos los caminos judiciales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Amenazaron incluso con invocar la ley Zamudio o con un recurso de protección, una reclamación a la Corte Suprema, etc. El día de hoy, como tú bien mencionabas, se le dio la palabra a Jorge Arancibia cuando ya está terminando esta Comisión de Derechos Humanos y ahí él aclaró que no se inscribió en esta Comisión de Derechos Humanos para ser provocador, para ser obstruccionista o negacionista, sino que porque consideraba que el tema de los derechos humanos era central en el ejercicio de escribir esta nueva Constitución. Además decía que estaba bien dolido porque se enteró por los medios de comunicación que se había aprobado este voto político para excluirlo de las audiencias públicas. Escuchemos lo que dijo Jorge Arancibia en esta Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que me dolió el alma. O sea, si ustedes me preguntan, dicen, ¿cómo no me advirtieron? ¿Cómo no me dijeron? ¿Por qué me tengo que entender yo o enterar de esto por los medios de comunicación? Debería haber esperado yo un llamado por teléfono o una carta o un mensaje, un algo que me dijera que eso es inaceptable y lo quiero expresar en esos términos. Tienen todo el derecho a votar y a pensar como quieran, pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad. Bien, ahí estaba entonces Jorge Arancibia diciendo por qué estaba dolido en la forma, ¿cierto? Él decía que no estaba avisado que se iba a votar este voto político, que se refería a él específicamente. Después la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos le dijo que estaba en tabla y que, bueno, probablemente no le dio el correo, pero sí estaba especificado que se iba a votar este voto político, valga la redundancia. La segunda parte de la intervención de Jorge Arancibia tenía que ver con condenar falta de respeto hacia su persona, decía él, y dijo que con esta exclusión que se le pedía de las audiencias públicas se cometía un daño a la institucionalidad y al espíritu democrático que dice él debería regir la construcción y la escritura de esta nueva Constitución. Escuchemos lo que dijo Jorge Arancibia respecto a eso, pidiendo respeto hacia su persona, y hacia lo que dice él es un pasado y antecedentes democráticos que lo avalan y que le dan todo el derecho de participar en esta Comisión de Derechos Humanos. Y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, mi recorrido. Si he estado sometido a algo, si he participado en algo, si no he tenido reconocimientos de un tipo X, Y o Z, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Tengo derecho a estar sentado acá? ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un personaje negacionista? Perdónenme, le estoy hablando, este no es un discurso político, le estoy hablando del corazón. Bueno, después tomaron la palabra distintos convencionales para argumentar por qué ellos consideraban que era necesario que Jorge Arancibia no participara de estas audiencias públicas. Decían que no lo estaban excluyendo de ser constituyente, tampoco lo estaban excluyendo de la Comisión de Derechos Humanos, pero sí querían resguardar, tener un ambiente protegido, libre de violencia y de odio, decían ellos, para quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y van a ir a exponer a estas comisiones. Hubo palabras bastante duras de parte de algunos convencionales, sobre todo de Carolina Videla, del Partido Comunista, que fue parte de las personas que promovió este voto político. El día viernes ella decía que si es que el negacionismo se tratara o se sancionara como en Alemania, por ejemplo, Jorge Arancibia sería un reo y no podría haber sido convencional. Escuchemos lo que dijo Carolina Videla y también Mario Vargas, parte de esta Comisión de Derechos Humanos. Si en este país, y discúlpeme lo que voy a decir, de castigar el negacionismo como se hace en Alemania, por ejemplo, el convencional Arancibia no sería convencional, sería un reo cumpliendo condenas. Pero esa no es nuestra realidad. Usted sigue disfrutando de la libertad, de esta democracia y de la vida pública. El convencional Jorge Arancibia es aquí mi pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que haya conocido de primera fuente los efectos duraderos e imperecederos de las atrocidades cometidas por el Estado, haya dicho en el año 2018 al diario La Tercera que volvería a votar por el sí y que su adición por Pinochet sigue siendo firme? Bien, ahí una especie de resumen de las distintas intervenciones de los convencionales. Pero Daniel, ahora quiero mencionarte algo que podríamos decir es un plot twist. Porque básicamente se expuso todo este conflicto, se hizo la votación del voto político para que no participaran las audiencias públicas. Pero después de que Jorge Arancibia habla, Manuel Arroyo, coordinadora de la Comisión, toma la palabra y dice que estas audiencias públicas se van a desarrollar en una de las tres subcomisiones de la Comisión de Derechos Humanos, que es la subcomisión de verdad histórica y garantías de no repetición. Jorge Arancibia, en tanto, participa en la comisión de marco general. O sea, Jorge Arancibia no sería parte de la subcomisión que recibe las audiencias públicas. Por tanto, no habría un conflicto en un futuro cercano, mañana, cuando se realicen estas audiencias públicas, porque en estricto rigor Jorge Arancibia no está en la subcomisión que recibe las audiencias públicas. La duda es, y también vamos a preguntar cuando salgan en un punto de prensa después de esta sesión, es si es que hubo un acuerdo para eso, si es que esto se sabía desde el viernes, y por qué finalmente se genera este conflicto, por algo que probablemente se va a resolver en las próximas horas, dado que Jorge Arancibia no es parte del espacio que recibe las audiencias públicas. Dato importantísimo que nos da Josefina sobre el final para entender más de esto, y claro, para entender que esta podría ser una solución salomónica.